El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que desplegarán más elementos de seguridad en la frontera sur para controlar el flujo de las caravanas migrantes durante su paso por nuestro país. Además, continuarán con la elaboración de padrones con los datos de los centroamericanos que viajan en grupo hacia Estados Unidos, hasta donde es posible hacerlo, porque se trata de una frontera muy extensa y complicada. Es todo Chiapas, es Tabasco, es Campeche y es una parte de selva tropical. Es parte, por ejemplo, de la selva Lacandona. Hay vigilancia, se tiene cuidado en los cruces fronterizos, pero es una frontera muy amplia y compleja te puede interesar. Esta es la manguera huachicolera encontrada dentro de refinería en Guanajuato esta mañana. El Sol de México dio a conocer que la Secretaría de Gobernación ya trabaja en la elaboración de padrones, donde concentrarán los datos biométricos de los migrantes. La información será recabada por la Comisión de Ayuda para los Refugiados con Ayuda de Elementos Militares. Sin embargo, las organizaciones Pueblo Sin Frontera y Centro de Dignificación Humana, advirtieron al Gobierno de López Obrador que no existe un circuito de seguridad que detenga el paso de los migrantes. El presidente de la República insistió en que las medidas de control en la frontera sur son para resguardar la integridad de los integrantes de las caravanas y conocer su identidad para proporcionarle seguridad. ¿Te puede interesar? ¿Hay desabasto de gasolina en la CDMX? Esto es lo que sabemos. Lo que queremos es que los migrantes centroamericanos que llegan a nuestro país, que transitan por el territorio nacional, tengan protección, se les garanticen sus derechos humanos y al mismo tiempo que se pueda saber sobre quiénes son, de dónde vienen para darles más seguridad. Eso es lo que planteó la secretaria de Gobernación esta tarde a las dos de la tarde horas, López Obrador sostendrá su primer encuentro con los embajadores y cónsules de México.